Hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos en un video más de este canal. Les traigo la siguiente información que tanto se esperaba sinceramente sobre esta convocatoria a la Policía Bancaria Industrial en Ciudad de México. Varios de todos ustedes y varias también seguidoras y seguidores me solicitaron esta información por medio de los comentarios en la lista de reproducción de bolsas de trabajo, vacantes disponibles 2022-2023. Contamos con una lista de reproducción donde pueden encontrar distintos empleos, donde les compartimos información completamente actualizada. Así que todos los que esperaban saber sobre las vacantes disponibles y formar parte o están interesados en formar parte de la Policía Bancaria Industrial en Ciudad de México, aquí voy a darte todos los detalles para que puedan conocer los requerimientos, de qué manera se realiza el trámite y todos los beneficios que pueden tener al ser parte de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México. Aquí tenemos esta imagen, como lo ven, hay vacantes, les dan 40 días de aguinaldo durante el curso de formación, pero es importante saber todo a detalle de principio a fin para que no les quede alguna duda. Así que con la finalidad de formar nuevas generaciones de seguridad profesional, la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México pone en marcha su convocatoria de incorporación 2022, en la cual invita a todos aquellos a que se decidan ser parte de este cuerpo policial especializado. Posiblemente te has de preguntar, ¿solamente aplica para la Ciudad de México? Eso lo vamos a ver durante la información a detalle. También puedes ingresar a esta página web, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Lo principal, por lo regular en cada trabajo que uno quiere entrar o es el de nuestro interés, es qué beneficios obtengo al ser parte de tal empresa, tal empleo. Así que, ¿qué beneficios obtienen ustedes a ser parte de la PBI? Con el propósito de incentivar y motivar a sus elementos, la PBI te ofrece 40 días de guinaldo como parte de la ayuda económica durante el curso de formación, así como servicio médico integral, becas y paquetes de útiles escolares, apoyo para terminar el bachillerato en caso de que lo requieras, vales de despensa, vacaciones y seguro de vida. Ahora, ¿qué necesitas para participar en este proceso? Deberás ser ciudadano, ciudadana mexicana o mexicana y tener entre 18 a 34 años de edad. Así es, tienes que tener 18 años cumplidos y como límite tienen hasta los 34 años de edad cumplidos. Eso es lo que se sabe, pero si tú eres un interesado o interesada que tengas vaya 17 años y los cumplas, digamos que en dos meses puedes acercarte y solicitar información para ver si puede haber la posibilidad de que te integres. Al igual que también si tienes 35, 36, 37 años, acércate a solicitar informes. Es completamente gratuito. O sea, no pasa nada, no se pierde nada con que te digan sinceramente no puedes aplicar para lo que viene siendo esta integración o ser parte de verdad. Ahora, como requisitos físicos, los aspirantes en el caso de las mujeres deberán tener una estatura mínima de 1.58 y los hombres como mínimo de 1.65. Este último con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, o sea, el de los hombres, ¿verdad? Es importante que presentes y acredites las evaluaciones de control de confianza por delitos expedidas por Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la aprobación del curso básico de formación policial, la acreditación de los exámenes de ingreso practicado en reclutamiento y selección. Se aceptarán solicitantes con certificado oficial de bachillerato preparatoria, o sea, que como nivel educativo mínimo tienen que tener el certificado de bachillerato, ¿ok? De no tenerlo o no haberlo cumplido, aceptarán a quienes tengan el nivel básico de secundaria acreditado y también con la facilidad, como lo mencioné hace unos segundos, que tienen la facilidad ahí mismo de que los pueden apoyar a concluir su bachillerato, ¿verdad? Eso sí, con la condición de comprometerse a concluir el nivel medio superior en un periodo máximo de 24 meses a partir de su incorporación. ¿Qué documentos se necesitan? Es muy importante que tengan en la mano una copia certificada de tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio, constancia de residencia, no mayor a dos meses, croquis de ubicación del domicilio actual, certificado de estudios, cartilla de servicio militar librada. Esto en caso de hombres, solo hombres, porque si me han preguntado seguidoras, y de verdad, si me han preguntado seguidoras, no es mentira, que si ellas también pueden aplicar con la cartilla de servicio militar librada. O sea, no sé si es un juego o es una broma, pero la verdad sí, si me sacan una gran sonrisa, una carcajada, mejor dicho, en ese momento. También tienen que aplicar y presentar la curva actualizada, inoriginal y dos copias, ambos lados, cédula de identificación fiscal del SAT, con clave RFC actualizada. Asimismo, será necesario presentar acta de matrimonio, constancia de concubinato, dependiendo del caso, en caso de que aplique. Acta de nacimiento de los hijos, según el caso, acta de nacimiento de las personas beneficiarias, al seguro de vida, los cuales deberán ser mayores de edad. En caso de haber estado en el Ejército Mexicano, la CEMAR o Corporaciones de Seguridad Federal, estatal o municipal o empresas privadas, es importante que presenten su baja, ya sea por solicitud o renuncia. Esta deberá ser una constancia expedida por la Secretaría de Contraloría, General de la Ciudad de México. Y por último, deberás contar con una constancia original de antecedentes no penales no mayor a tres meses. Requisitos muy importantes. ¿En dónde van a registrarse? Si cumplen con todos los requerimientos, tienen que hacer su preregistro para generar un comprobante de cita. En esta parte, miren, vamos a dar clic aquí, ¿verdad? Es importante que ustedes ingresen a este sitio web de la página convocatoriasmexico.com para que puedan obtener toda esta información a detalle, en caso de que sea de tu interés. Y ya que tengas tu cita, en la Alcaldía Venustiano Carranza, calle Marcos, número 51, Colonia Romero Rubio, en un horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Miren aquí, tenemos esta página, al parecer no me está cargando muy rápido, pero si ese enlace, para que ingresa, le damos la información, claro, posible, de gran ayuda a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Te hace preguntar, ¿y cuánto es el sueldo? No compartimos el sueldo porque, sinceramente, no lo encontramos, no encontramos cuánto es lo que les brindan, quincenalmente o mensualmente, no lo encontramos. Así que eso ya le va a tocar a ustedes corroborarlo directamente. Hasta pronto y gracias por su nombre. Gracias. 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 Gracias.